Buenas tardes, me llamo Rosa María González y trabajo para las Bibliotecas Públicas de Tijuana. Pertenecemos al Instituto Municipal de Arte y Cultura y por orden de la coordinación de bibliotecas estamos haciendo estos pequeños videitos que se llaman Booktube. El día de hoy quiero comentarte este libro que se llama El diario de Ana Frank. A lo mejor ya has tenido la ocasión de leerlo. Es la obra maestra de una niña judía que sufrió la persecución de los nazis alemanes. Ana y otras siete personas vivieron escondidas durante dos años en una guardilla, temiendo siempre que la Gestapo, o sea la policía nazi, los descubriera. Durante todo este tiempo la pequeña Ana llevó un diario al que cariñosamente llamó Kitty. Voy a leerte uno de sus días. Mi muy querida Kitty, en el fondo de la mañana a la noche no hago más que pensar en Peter. Me duermo abocando su imagen. Sueño con él durante la noche y me despierto todavía bajo su mirada. Tengo la impresión muy nítida de que, contrariamente a las apariencias, Peter y yo no somos muy diferentes. Es uno del otro. Te diré por qué. A él lo mismo que a mí le falta una madre. La suya es demasiado superficial. Solamente piensa en el freer y se interesa poquísimo en los pensamientos de su hijo. La mía se interesa mucho por mí, pero está desprovista del instinto materno tan hermoso y sutil. Peter y yo pugnamos con los meandros de nuestro ser. Aún no estamos seguros, ni el uno ni el otro. Y en el fondo, somos demasiado jóvenes. Este es el capítulo que corresponde al domingo 27 de febrero de 1944. Seguramente te dieron ganas de escribir tu diario. Si no, te lo recomiendo. Es una forma de desahogo estupendo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!